¿Qué tal amigos? Les habla el doctor Silverio Salinas, director y profesor fundador de la primera escuela de naturismo etiopático del mundo. Hoy muy feliz, muy contento, muy emocionado porque hoy iniciamos una nueva etapa, la del reto rejuvenecer, primera temporada, primer episodio aquí en Los Ángeles. Es el reto rejuvenecer LA. Así que hoy tenemos un programa muy pero muy interesante. Vamos a dar inicio a este nuevo reto, el de rejuvenecer 10 años en sólo 12 semanas. ¿Y cómo lograrlo? Bueno, todo eso lo explicamos. Lo explicamos durante el proceso del reto. Así que les doy la bienvenida el día de hoy porque el programa está y estará pero muy muy interesante. Les recuerdo que ya hemos hecho otros retos de rejuvenecer. Estuvo con nosotros Leticia Silva. Leticia Silva en el reto estuvo en la ciudad de Atascadero en la primera temporada. Lo hicimos entre mayo, entre abril y junio. Luego Leticia Silva rejuveneció entre 10 y 15 años. Y le seguimos en agosto con la segunda temporada con Jesús Díaz. Y Jesús Díaz nos dio pero una sorpresa enorme. Lo presentamos la semana pasada. Saludos a Jesús. Él está allá en Santa María. Pronto estará con nosotros acá en Los Ángeles apoyándonos en este nuevo reto. Y Jesús rejuveneció un mínimo 10 años. Bajó 26 libras y cada vez seré más joven, por supuesto. Pero hoy, el día de hoy, lo más importante, lo más interesante es que tenemos una nueva retadora. Y nuestra retadora es la doctora Angélica María Sandoval. Angélica María, no la artista, la doctora Angélica. Doctora, ¿cómo está? Mucho gusto, doctor. Muy contento de estar aquí con usted. Vamos a alzar la voz porque no tenemos micrófono. Así que, con esa fuerza salvadoreña, usted nos va a hablar. Saludos al Salvador. Tenemos aquí a la doctora Sandoval, quien es del Salvador, por supuesto. Y, bueno, nos va a compartir lo que ya ha vivido, lo que ya ha experimentado aquí en el reto, ¿verdad? Aunque, doctora, usted me conoce hace... Un año. Un año. Y platíqueme, hace un año usted estaba con este cuerpo. Sí, pesaba 230 libras. Estaba hipertensa, con sinositis crónica, con dolores musculares, mucho cansancio y muy deprimida por ese cuerpo que tenía. 200... Bueno, ahí no se ve deprimida, doctora. Ahí se ve muy feliz y contente. ¿Vean que los gorditos...? Es una sonrisa fingida. Ah, no es verdadera. Ah, ok. 230 libras, ¿cuántos kilos son aproximadamente? Como más de 100 kilos. Más de 100 kilos. ¿Ya? ¿Y en cuánto tiempo usted se engordó? Porque imagino que usted no era gordita, ¿verdad? No, mi peso eran 130, 140 libras. O sea que subió prácticamente 100 libras. Sí. ¿100 libras en cuántos años? ¿2, 3, 4 años, 5 años? Como en 4 años. ¿En 4 años? Ok. Bien. Luego, nos conocimos en agosto, después de que me entrevista el pastor Adrián Amado. Sale esa entrevista que se hizo muy, pero muy viral, muy famosa. Tiene cerca de 700 mil vistas en el YouTube. Y pues la doctora insistía, insistía en que quería hablar conmigo hasta que por fin me encontró. Bueno, entonces hablamos de lo que es la medicina teopática, el naturismo teopático. La doctora se interesó. Y platícanos, doctora, ¿qué cambios hizo? Bueno, el primer cambio que hice es que yo amaba tanto las pupusas de mi país. Que hasta las aprendí a hacer. De que eso era mi preferida y de chacharrón revueltas como nosotros acostumbramos. Y eso era lo que más me estaba matando y yo no sabía. Ya me había metido en otros programas con mis amigos endocrinólogos para yo poder perder peso. Pero lo único que pude perder fueron 5 libras en 2 o 3 meses. Y luego volví a estar peor. Y corriendo, haciendo mucho ejercicio. Pero realmente en alimentación, pues estábamos perdidos como nosotros nos entrenaban antes. En nuestra escuela antigua de medicina. Entonces, el querer yo encontrar una forma de solucionar mi peso. Porque todo un médico y yo estaba obesa, no podía hacer nada por mis pacientes. Y usted no entendía por qué haciendo dietas y ejercicio, por qué no bajaba de peso. No, incluso con mi amigo, mi mejor amigo es endocrinólogo. Y nos poníamos a evaluar y siempre me decía, tienes mala la tiroides. Ese es tu problema. Y siempre que chequeábamos la tiroides en los exámenes de sangre, perfecto. Yo hasta quería que estudiara mala la tiroides para justificar por qué estaba tan gorda. Y la gente decía, ¿y qué le pasó, doctora, tan bonita que usted? Y yo, qué barbaridad, parece otra persona. Y yo recuerdo que le di consulta vía telefónica y ya le comenté acerca de la dieta etio. O sea, la dieta etiopática. La que elimina los 50 alimentos que enferman y accedes a los 50 alimentos que sanan. Y bueno, doctora, ¿qué fue lo que hizo? ¿Y en cuánto tiempo vio este resultado? De allá a acá, vaya. ¿Y cuánto pesaba aquí en esta? Ahí estaba, 204. 204. Perdió 30 libras prácticamente. Sí, andaba por los 30 libras. ¿Qué cambios hizo para llegar de este cuerpo a este otro? Pues primero empezar a estudiar mucho los diplomados del doctor, promotor de salud, para informarme como médico. Y realmente en el primer momento, como médico, dije, wow, esto es increíble. O sea, no puede ser que cambiando esta forma de comer voy a lograr resultados tan buenos. Entonces, lo primero que hice realmente fue estudiar, escucharle todos los programas que él tenía por YouTube. Incluso con mi hija Isabela. Lo rastreamos con los programas que él tenía en la radio. Y todo lo que yo encontraba, lo estudié. Y ya que yo me empecé como a convencer, porque de primero me dice, esto es imposible. Hay cerca de 70 videos en YouTube, totalmente gratuitos. Entonces, ahí hay información por montón. Claro, así es. Ahí me empecé a instruir, luego ya me inscribí al curso de promotor de salud. Y me sorprendió cuando las pláticas que teníamos con el doctor me dijo que había un reto para mí como médico, que el paciente que yo tenía que curar era yo misma. Entonces, yo me quedé increíble. O sea, en mi práctica médica de medicina alopática, siempre tenemos que tratar de dar ejemplos, pero no de curarnos a nosotros mismos. Yo ya tenía mucha sinusitis, lo que ya les he mencionado, mucha migraña. Entonces, ya convencida y con mucha fe en Dios y en el programa del doctor, pues empecé poco a poco. No es así bien fácil. Quitando unos alimentos. Entonces, empecé con los lácteos, que realmente la leche a mí no me gustaba, pero sí me gustaba el queso y ahí estaba perdido. Luego, como les digo, las pupusas, la carne también de res. A mí me gustaba mucho, asada. Y pan dulce. A mí el pan francés no me gustaba, pero galletas, dulces, chocolates. Eso cuando me entraban los bajones de energía, eso es lo que me encantaba comer. Entonces, empecé quitando poco a poco, básicamente, por queso. Eso me recuerda un dicho muy popular en mis programas que dice que lo más dulce y lo más grasoso es lo más rico y sabroso y lo que me llevará más rápido al pozo. Definitivamente. Así es, doctor. Bueno, doctora, pues aquí tenemos un acercamiento de esas fotografías, porque no solamente se trata de rejuvenecer físicamente por fuera, sino todo esto viene desde adentro. Entonces, el cambio que se hace es un cambio de estilo de comer, es un cambio de estilo de vida. Esta no es una dieta temporal, este es un plan alimenticio permanente. ¿Por qué? Bueno, ¿quién quiere estar enfermo? Nadie. Entonces, de manera permanente dejamos de comer los alimentos que nos enferman. Y aquí vamos a tener, vamos a hacer otro acercamiento en el rostro. Miren el cambio, ¿sí? Observen el cambio, ¿se nota el cambio? Tenemos público presente, por cierto. Bienvenido al público presente, gracias por estar con nosotros. Gracias, gracias. Esto, que se vea bien. Esos son aplausos orgánicos, ¿eh? Son de verdad, no es la maquinita esa aplaudidora, no, no, tampoco es digital, ¿sí? También les quiero dar la bienvenida a otras personas que están en el reto. Dentro del público presente ya tenemos gente que está en el reto, como les mencioné la semana pasada. Va a haber gente que está en el reto de manera presente ante el público, como la doctora que nos viene a participar. Hay gente del público que no va a estar entre las cámaras, pero están ya en el reto y es por eso que están aquí, están interesados. Aquí les hacemos, les medimos, les pesamos y les damos la asesoría para conseguir los mismos resultados. Y tenemos gente allá en casita también. Ya tenemos gente registrada en línea en otros estados, en otras ciudades, en otros países. Bienvenidos al reto y les vamos a seguir, les vamos a dar seguimiento en la plataforma del reto Rejuvenecer L.E.I. Doctora. Sí, doctor. ¿Y qué medidas tenemos actualmente? Pero antes de las medidas, déjeme, les paso un pequeño comercial, ¿verdad? Y es que, la verdad, prácticamente todo el conocimiento que enseñamos en el reto Rejuvenecer lo pueden ustedes encontrar en nuestra página de cursos, silberiosalinas.com, en nuestro curso primario, o sea, el curso básico, el curso original, el primero, el de promotor de salud natural, donde usted va a aprender cuál es el origen de todas las enfermedades, cuáles son los 50 alimentos que enferman, los 50 alimentos que sanan, las propiedades sanadoras del agua alcalina y antioxidante, cómo limpiar la boca de metales pesados, cómo limpiar el colon, el hígado, cómo limpiar la sangre, viene también los fitonutrientes, los antioxidantes, la nutrición celular, cómo decirle adiós a todos los dolores, también viene el de cómo hacer ejercicio si no estás acostumbrado, y por último, la sanidad cuántica. Esos son los cursos, son los módulos del curso de promotor de salud natural. Allí está todo el conocimiento que usted necesita para darle reversa a la diabetes, artritis, alta presión y casi cualquier otra enfermedad. Así es. Bien, doctora, entonces, platíqueme sobre sus medidas actuales. Bueno, pero primero voy a decir las que tenía. A ver, las que tenía, claro, díganos. Ese es el gran triunfo para comenzar. Estaba con mi pesa en 230 libras, hace seis meses, y ahora actualmente estoy en 199 libras. Ya rompió la barrera de los 200. Mi gusto este día. ¿En serio? Sí, así es. Wow, la felicito. Sí, estoy muy feliz porque tenía cuatro años, más de cinco años, que no podía ver abajo de 200. Así que es un gran triunfo. Es interesante, muy bueno. Bueno, luego mi gusto estaba en 130, con el primer reto que hice, pero seis meses, pues, 122 centímetros. He logrado llegar y estaba en 130. Cintura, estaba súper perdida. Tenía 130, en esta foto, 130 centímetros de cintura, y hoy ya tengo 113. Y de cadera estaba a 103, 30 también, y he logrado llegar a 125. 130 de esparramado, dicen en mi pueblo, ¿verdad? Sí, así es. Bien. Y hipertensa usando medicamentos por tres años, con control médico, y ya tengo dos meses que no soy hipertensa, mi presión es de 130 a 80 actualmente. Ya no toma medicamentos. No, dos meses sin medicamentos, solo con la dieta aérea, los ejercicios, las... Bueno, ahí vamos a ir explicando. Y usted tenía migrañas. También tenía migrañas. Este, porque tomaba un poco de café, pero más que todo producía porque comía mucho queso. Entonces... Y la gente no relaciona las migrañas con el queso, ojo. Ajá, sí, es exacto. Yo misma me sorprendí cuando usted me dijo eso, que la migraña que tenía, porque unos dolores de cabeza que iba para la urgencia, me ponían fármacos, y mi hija decía, oh mamá, que no te entre sus dolores de cabeza. Era un día, 24 horas, que yo estaba tirada en cama. Ok. Les recuerdo, yo siempre lo he dicho, ni los médicos saben que el queso causa migraña. Y aquí está la prueba. Sí, no lo sabía. ¿Verdad? Es real. Comprobado. Así es. Entonces, ya resolvimos la alta presión, ya resolvimos la migraña. ¿Qué tal la sinusitis? Usted tenía sinusitis. Tenía como tres años de tener sinusitis crónica, con muchos tratamientos, hasta me querían hacer una cirugía, siempre que vendía lo helado, no podía respirar bien, y muchas infecciones que casi me bajaban hasta los bronquios. Y ya tengo como unos seis meses que no me da ni gripe, hasta se me olvidó que tenía sinusitis. Ya no sé qué es eso, respiro súper bien, sin ningún fármaco de nada, limpio. Excelente. Por otros elementos. Excelente. Entonces, vamos a repasar brevemente, nos queda muy poco tiempo, en qué consiste el reto rejuvenecer 10 años en solo 12 semanas. Número uno, es en la dieta etio, o sea, la dieta etiopática, ya lo mencionamos. Número dos, hay que hacer ejercicio, y de preferencia cardiovascular. Si no hace ejercicio cardiovascular, se estanca la persona. Usted ya está haciendo cardiovascular. Claro que sí, eso me ayudaba a mejorar ya todo. Las medidas. Corro y camino, y también voy a nadar. Bien. En las otras temporadas del reto, les pasé así como con gotero los secretos. Aquí les voy a dar los secretos ya todos en la primera. Bien estudiados. Ya. Probados y comprobados de que funciona. Dieta, ejercicio. Tercero. Hay que ir al sauna. Muy bien. Para sudar. Y sacar los tóxicos debajo de la piel. Para limpiar la piel. Si quieres rejuvenecer la piel, y tener la piel de bebé, como la de la doctora, por supuesto. ¿Sí? Entonces hay que ir al sauna y combinar lo caliente del sauna con la regadera al agua fría. ¿Sí? Eso es. Pero relaja exageradamente. Es una cosa celestial. Ese es número tres. Número cuatro. Y ahí le van. Ahora sí, van los comerciales, doctora. Muy bien tratada. Número cuatro. Para las personas que estén interesadas en entrar al reto, lo pueden hacer en línea. Y pueden empezar cualquier día, cualquier hora. Estamos prácticamente 24-7 en servicio al cliente. ¿Sí? El número cuatro son los fitonutrientes, fitoterapia o el uso de plantas que nos ayudan. O sea, son suplementos herbales que nos ayudan a acelerar el proceso de desintoxicación y rejuvenecimiento. Sí. Y en el paquete número uno incluimos, en todos los paquetes incluimos tres, tres fórmulas mías. Tres, tres fórmulas que nos van a ayudar a este proceso del rejuvenecimiento o anti-envejecimiento. Incluye el primer paquete, además la asesoría y los planes alimenticios. En el segundo paquete, además de esto, y ahí va la cuarta. ¿Sí? Ya les dije, dieta, ejercicio, saunas y la fitoterapia. La cuarta va la quinta. La quinta es el filtro alcalino y antioxidante. Tomar agua alcalina y antioxidante nos rejuvenece. Nos limpia el colon, nos limpia el hígado, nos limpia la sangre. Tiene 27 minerales, son nutrientes, nos ayuda a reparar células, órganos y tejidos. ¿Sí? Esa es la quinta herramienta que utilizamos. Entre más herramientas usemos, mejor nos va. ¿Sí? Este va en el segundo paquete. En el tercer paquete está el Futspa, el Cancún Futspa y el filtro también. O sea, todo incluye lo del uno o el dos más el Futspa. El Futspa lo que hace es que te saca todos los venenos, todo lo malo que está circulando en la sangre. Saca virus, bacteria, hongo, parásito. Saca metales pesados, plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio. Bueno, saca de todo lo sucio, de todo lo malo, hasta la cándida. Es más fácil sacarla que matarla. Y acuérdense de una cosa, que lo que más envejece a la gente es la levadura del pan, o cándida. Y la grasa de animal, la grasa de animales con sangre y los lácteos. Es lo que más envejece. Entonces, el Futspa nos ayuda a sacar cándida y pesticidas, insecticidas. Toda la química, todos los venenos, todo lo sucio, lo echa para afuera. Y con estos elementos, con estas herramientas, podemos ayudarnos a cumplir el reto rejuvenecer de 10 años en solo 12 semanas. ¿Cómo ve, doctora? Perfecto, me encanta. Y yo quiero lograr más cosas interesantes y más buenas en mi cuerpo, en mi mente y todo. Por eso me he atrevido a tomar otro reto. Gracias, porque los siguientes elementos son sutiles, ¿sí? Los siguientes elementos son practicar el amor y el perdón, ¿sí? Si tienes algún rencor, algún resentimiento, perdona. Por tu propio bien, perdona. Ámate a ti mismo y amarás a tu prójimo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si no te amas a ti mismo, no puedes amar a tu prójimo. Ámate a ti mismo, perdona por tu propio bien. Porque odios, rencones, resentimientos y coraje te hacen daño a ti, a ti y a nadie más que a ti. ¿Sí? Y lo que sigue, ya con esto cerramos el reto, rejuvenecer LA. Primera temporada, el primer episodio y ya por último usamos la visualización a través de oración o meditación. En la oración hacemos decretos, declaramos. Doctora, declárese rejuvenecida, 10 años más joven en 12 semanas, declárese. Para el 2 de febrero voy a estar 10 años más joven. Ahora visualícese, visualícese 10 años más joven. Así es, doctor. Me visualizo así. Exacto, entonces utilizamos mente, espíritu, cuerpo, hay que tomar acción. Allí sentado, viendo televisión, moviendo el dedo gordito del control, no va a quemar grasa, no va a bajar de peso. Tenemos que ponernos en acción, como lo hizo Leti, que se fue a subir montañas cuando apenas podía caminar arrastrándose. Arrastrándose, como lo hizo Jesús, que apenas caminaba un bloque, dos bloques y ya estaba todo agitado. Y ahora están corriendo, están corriendo de verdad. Entonces hay que salir y tomar acción. Y pues, hoy, 17 de noviembre del 2021, iniciamos el reto rejuvenecer LA. Les quiero dar las gracias a todos los que están aquí presentes y que están ya en el reto. Les quiero dar las gracias a nuestros recladores allá en línea también. Y a todos ustedes que están interesados y al menos están escuchándonos y quieren saber más. Bueno, comuníquense con nosotros. Ya tienen ustedes los teléfonos ahí en el Face y en las redes. Gracias por estar con nosotros, bendecidos. Les habló el Dr. Silberio Salinas y hasta la próxima.